Cada día me rinde menos Cuántas canciones tengo que escribir pa' convencerlo Escupiendo siempre estoy defendiendo el título Puede ser el rapero más chingón Así son, no intentan pero que fagil son Los disparazo en mil pedazos Rápido, suelto el ácido y empiezan a caer Como ángeles de cielo, viéndolo pa' creer La competencia destruyéndola pa' vencer El juego completo, dividiendo y conquistando En la ciudad de los vientos, improvisando Ando rifando, encuéntame en las calles Hablas negocio, pues cuéntame los detalles Organizados aseguramos victoria Nunca hay más razos, siempre usamos pistola Y no perdonan, matan a tu persona En un barrio caliente, de volada devoran Y a putos rasos, de volada les toca El tiempo cada día me rinde menos Cuántas canciones tengo que escribir pa' convencerlo Pasan los años y mi vida sigue igual Sigo en el mismo odio, pero esto va a cambiar Soy un rapero que está luchando por algo Y ese algo, siento que aquí ya lo traigo Es la victoria, llegar hasta la cima Tengo mucha fe, esa es la que me motiva Sin presupuesto, nada de dinero Todo es talento, canción sin mucho verbo Mi vida es real, tú ya lo puedes ver Todas mis canciones te hablan de la verdad Mi realidad, que escuches lo que hago Es todo lo que pido, ganarme un espacio El ser un rapero no ha sido nada fácil Porque mis sentimientos los tengo así de frágil Lo hago por dinero, lo hago por pasión Familia, sangre y honor Que vivas el hip hop El tiempo cada día me rinde menos Cuántas canciones tengo que escribir pa' convencerlo Un camino difícil se me presenta No me alcanza la feria ni pa' la renta Parece que no existo, la gente no toma en cuenta Ni sacrificio, preguntan por qué lo intenta Critican hasta mi forma de vestir Me apuntan el dedo y luego se ponen a reír Just dead y hating, son puros envidiosos Siempre juzgándome de ser un desmadroso Damn right, no se comparan a mí Una llamada a mis compas y te disparan a ti Digan lo que digan, I got love for this shit Y hagan lo que hagan, I won't have it dismissed Dejaré una huella, plasmada aquí en este mundo Con mensajes de pensamiento profundo Les seguiré, cause it's my passion y es mi sueño Y hasta la muerte le pondré todo mi empeño El tiempo cada día me rinde menos Oh 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 oh